Música Música Sunta el rey Amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amarnan Amores que ríen, amores que lloran, amores que guardan Amores que ríen, amores que ríen, amores que guardan Amores que ríen, amores que guardan Amores que ríen, amores que ríen, amores que guardan 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!